¿Qué es el barrio de Marantial? Es muy importante y después nos hemos reunido con Daniel Scioli trabajando en todo lo que nos preocupa, en el acta que hemos firmado, el tema de las economías regionales, fue una reunión de dos horas, porque la verdad que lo que más me preocupa es el Tucumán que viene, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir trabajando para que Tucumán siga estando bien? El tema de las economías regionales, de lo que yo estuve hablando con Daniel Scioli, es vital, es vital porque eso da mucho trabajo a la gente, entonces todo lo que es fruta, frutilla, arándano, limón, azúcar, el tabaco, tenemos que apostar fuerte a eso porque lo que tenemos que hacer es, todo lo que genera mano de obra, hay que apuntarlo y seguir trabajando fuerte. Gracias. 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 Gracias.